Hoy es diciembre del 2012, hoy esta parte no formaba parte del culto, es como un estudio aparte de que vamos a hacer los dos cultos, o sea la oración que hacemos, los dos servicios los vamos a hacer más tarde, pero esto es una introducción para que tenga idea más o menos de lo que vamos a ver, sabés que estamos viendo la confesión de Londres en 1689 y hoy nos toca hablar de la creación de Dios, pero para entender un poco de eso yo busqué un par de datos durante la semana, en el 2005 hubo un hermano, me parece que era Ken Huggies llamaban, o sea, que dio una conferencia de 12 horas más o menos, un poco más de 12 horas yo lo resumí todas esas 12 conferencias en esto que vamos a hablar ahora, para que tengamos una idea, que él ha hablado de la creación y la evolución, esto es un mini resumen de lo que yo tengo anotado, pero no forma parte del culto, no es que va a ser como otro servicio voy a hablar un par de cosas nada más, la mayoría de las palabras que voy a usar y casi todas son incluso cosas que él ha hablado, es muy poco de lo que yo voy a poner, es casi todo literal lo que él ha dicho, o sea, por eso hablamos, o sea, doy la gracia de la conferencia que él ha dado, y no es un sermón que yo estuve estudiando mucho tiempo, estuve estudiando para resumirlo 12 horas, solamente en un par de hojas nada más, pero es la conferencia y creo que nos va a servir bastante, ¿no? Bueno, la otra vez te he dado cuenta que sucedió algo, no sé si el viernes sucedió en las escuelas, vos viste que hubo algún muchacho que entró y mató, bueno, hace un par de años, o sea, había sucedido algo también de lo mismo, ¿no? Que eso también voy a hablar, ¿no? Pero hay una pregunta que me emociona, ¿por qué Hitler ha ordenado la ejecución de 6 millones de judíos? Así nos preguntamos eso, o ¿por qué el hombre blanco mató a los aborígenes? En un estudiante, esto es lo que estaba hablando recién, un estudiante de los Estados Unidos, en Oregon, él dijo, si hubiera un dios, no permitiría sentirme como me siento, solo odio. En el año 1998, o sea, tenía 15 años, entró, o sea, a la cafetería y a la escuela, y con un rifle semiautomático tiró 50 tiros, o sea, 26 estudiantes fueron lastimados y dos muertos, ¿no? No sé si te enteraste, yo era medio joven en esa época. Después, o sea, encontraron los cuerpos de sus padres en su casa, ¿no? O sea, él los había matado, a los padres. Él fue arrestado, arrestado, y en el arresto él quiso matar a la policía que lo interrogó. Entonces le preguntamos, ¿por qué piensa que estuvo una persona así? Vimos que él hizo un video, entonces, antes de entrar a la escuela, él estaba hablando con otro muchacho, y él decía que acerca de un jugador de fútbol, estaba hablando sobre eso, y diciendo que no merecía ni siquiera la mandíbula que la evolución le había dado. Entonces estos muchachos creían, ¿qué? En la evolución. Y encima ellos cometieron este asesinato en el día de, ¿qué? En el día de cumpleaños de Hitler. Ellos tenían una camiseta, o sea, una camiseta que tienen escrita. En la camiseta de ellos decía selección natural, que es lo que yo voy a hablar un poco más adelante. La selección natural es algo que se enseñan, o sea, en las escuelas, ¿no? En facultades, o sea. Y algunos, quiere decir, yo estuve buscando, o sea, que decir, algunos organismos, o sea, como que tienden a sobrevivir más. Es como sería la descendencia, o sea, que deciden del otro, la ley más fuerte, sería para que entiendan a nosotros, ¿no? O sea, algo así. Y eso se enseña en esa escuela, ¿no? De la evolución, o sea, de la selección natural. Y eso, nos podríamos preguntar, ¿puede ser que ha influenciado, o sea, en el comportamiento de esa persona? ¿Eh? Y ahora si nos preguntamos, se les enseña que viene de los animales. Y a veces vemos los, los, eh, la ley más fuerte en el león, en los osos, cuando se están por aparear, el macho que es más fuerte puede tener predominio sobre la hembra. Pero cuando enseñamos que, 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 también nos ven según los gorilas, o ven los monos, que entre ellos pelean, a ver la ley más fuerte. Pero cuando se les enseña que viene del mono a la persona y se comportan así, le preguntamos por qué, cuando le estamos metiendo a los chicos en la cabeza que, que, que son así, ¿no? Y ellos se preguntan, yo me acuerdo que cuando era más joven, antes decía, yo tenía un dicho que decía, antes de ser cristiano, decía, eh, eh, que era la ley más fuerte, me acuerdo, decía, el fuerte sobrevive y pisa el débil. Y yo hablaba así, me acuerdo, en la época. Hay una persona que se llama, un escritor que se llama James, él escribió un libro, en el año 1795, que la Tierra dice que tiene 7 millones de años. Yo estaba hablando recién de la, de la, de la evolución. Ahora estamos, me voy a enfocar un poco de la, de la creación. Y este James escribió en el libro, en 1795, que la Tierra tiene millones de años, pero si nosotros que somos cristianos, creemos que la Biblia que tiene alrededor de más o menos de 6.000 años, un poco más, un poco menos, los que creemos los cristianos. Y entonces tenemos que preguntar a quién es que tiene la verdad ahora. Y este, este libro, o sea, de, de Charles, eh, Clai, o sea, eh, él lo escribió, eh, en 1830, este es otro que escribió Charles Clai, otro libro, diciendo que los estratos de la Tierra son de edades diferentes. Y esto se conoce como el invento de la columna geológica. Eh, esto vamos a ver un poquito más adelante después. Eh, esto se enseña en la facultad y hay muchos cristianos que mandan a sus hijos y le están enseñando esto, ¿no? Eh, y él, esto del invento de la columna geológica, él dice que es una de las grandes, esa mentira, o sea, de los libros de texto. Los libros de texto son los que te dan allá para que estudien, ¿eh? Porque no hay tal columna geológica, ¿no?, que ellos enseñan. Y este libro fue el que cambió la vida de alguien que se llama Charles Darwin. Charles Darwin, o sea, vemos, tenemos tanto el proceso como todos estos personajes, uno que escribió el otro, el otro que escribió el otro, hasta llegar a Charles Darwin, ¿m? Que fue, eh, fue influenciada por este libro, ¿m? El libro, este es, eh, este es el libro que hicieron que duraban, que algunas personas, incluso, cristianos, dudaban de que la tierra tenía seis mil años, ¿m? Y lo que enseñan las escrituras, la del diluvio. El libro, o sea, de Darwin, o sea, que después vamos a hablar un poco más de cómo se llamaba completamente, eh, hicieron que duraban, entonces, eh, del creador, y esto trajo, por consecuencia, eh, que Dios no había creado la tierra, o sea, sacás al creador, que sacás a la persona desde aquí, de aquel lado, por supuesto. Entonces, pues, esto entró, o sea, abrió la puerta que el hombre está, eh, a cargo de la tierra, y esto se llama el humanismo. Entonces, Darwin dijo, o sea, que, eh, a menudo, es una vez, eh, él dijo esto, o sea, a menudo, o sea, esto es literal para los verdaderos, a menudo me atemorizo y me pregunto si me he devotado a una fantasía. A él mismo se preguntaba, ¿me he inclinado, me he devotado a una fantasía, lo que en verdad estoy enseñando? En verdad creemos que sí, o sea, que él sí se ha devotado a eso, ¿no? Eh, entonces tenemos dos filosofías, una tenemos que ver, o sea, los cristianos ya tenemos bien definido lo que creemos, pero hay dos, que Dios creó el mundo, que los cristianos creemos esto, y, o que fue creado por una explosión, eh, y esto también de la evolución da lugar, ¿qué? al humanismo, lo que estamos hablando recién, o sea, eh, que el hombre, ¿qué es? Que el hombre se cree ser Dios. Esto ha entrado mucho dentro de la iglesia también, ¿no? Eh, pero la Biblia, ¿qué dice? Que, la Biblia dice que, no sé si has leído Romano 1 en una época, o sea, que dice que a ellos no les pareció bien tener a Dios en su conocimiento. Te acuerdas que vimos, ya vamos por Romano 10, hoy vamos a terminar el 10, capaz que vamos a empezar el 11, pero te acuerdas que dice que a ellos no les pareció bien tener a Dios, Dios lo entregó a una mente, eh, depravada, pero ¿por qué? Porque Dios se ha manifestado a ellos por la creación, ellos sabían que existían, pero a ellos no les pareció bien, porque reconocer a Dios, ¿qué significa? Tenés que servirle, ay, si vos, no sé, que hay un creador, que hay un señor, que ha creado todo, te vas a tener que inclinar, yo, bueno, vos no vas a hacer, yo no voy a ser más, un Dios mío que yo me voy a tener que servir, entonces a ellos no les gusta, entonces no lo reconocieron, eso habla un poco de Romano, Romano 1. Esto es porque Satanás ha cegado las mentes, ¿no? Para que ellos quisieran gobernar el mundo, y él usa eso, o sea, esa gente, ¿para qué? Para el fin destruir la humanidad. Digamos que Dios ama, ¿qué? Ama al mundo, ¿por qué? Porque él lo ha creado, ¿no? Entonces, pero Satanás no. Bueno, vamos a ver que esto siempre, la evolución y todo lo que es la teoría de la iglesia, siempre es lo contrario a la escritura, vos comparás la escritura y comparás eso, o sea, siempre te vas a llegar a que Satanás es lo contrario, o sea, dice lo contrario siempre, ¿no? Sabemos que él es padre de la mentira. Entonces, tendríamos que hacer una pregunta, si la evolución es verdad, o sea, ¿de quién es el mundo? O sea, ¿quién hace las reglas? Tendríamos que hacer una pregunta, ¿no? También, o sea, ¿cómo podemos discernir lo bueno y lo malo? Que esto lo vamos a contestar más adelante, o sea, ¿de dónde venimos? ¿o dónde vamos? ¿por qué asistimos? Tendríamos todas esas preguntas que se hacen las personas, ¿no? Y la Biblia no nos responde esto. Si, entonces, si el hombre es Dios, como está hablando del humanismo, lo que significa que, o sea, sería lo que va a entender esto, la regla, vamos a decir, del más fuerte, ¿no? Él pone la regla, o sea, Dios creó todas las cosas y Dios puso la palabra de él, o sea, ¿no? Él es el creador, pero si el hombre es el más fuerte, o sea, ¿cómo? ¿Quién pone ahora la regla? O sea, ¿cómo podríamos vivir? O sea, el hombre más fuerte tenía que poner la regla, ¿no? Entonces, no hay un estándar para saber lo bueno y lo malo, o sea, no hay medida. Cuando dio la conferencia, este pastor, este hombre, o sea, ese se encontró con uno de sus estudiantes, de verdad yo estoy hablando de cosas literales, cosas que le han pasado a él, ¿no? Y él se encontró con un estudiante y le dijo, yo soy ateo, le dijo a ese estudiante. Y él dijo, ¿en serio? Dice, ¿tú sabes todo? Dice, ¿sabes la mitad de todo? Y él le dijo, no. Y dijo, vamos a hacer de cuenta de que tú sabes la mitad de todo. Y él le dice, ¿es posible? Entonces, que en esa mitad de todo, o sea, que tú conoces, que no conoces, ¿podría existir, o sea, Dios? Y dice que va a pensar, y dice, ¡uh! Un pensamiento nuevo. Dice, ¿cómo es posible? O sea, sí, sí, sí. Y él lo hizo pensar, tal vez acá en esta iglesia siempre le decimos hacer pensar a las personas, puede utilizar eso que a veces uso yo, hacerlo pensar a las personas. Entonces vemos, si la evolución es verdad, le siguió diciendo él, deja, me hace otra pregunta, le dice, ¿cómo determina lo bueno de lo malo? Estaba hablando con el estudiante este que se encontró. Y él le dijo, yo decido lo bueno de lo malo. Y él dijo, yo soy el Dios de mi propio universo. Hay mucha gente que son uno con un universo, son Dios. Y ellos ponen, ¿qué? Sus reglas. ¿Por qué dicen eso? Porque no hay que aceptar a Dios. Entonces es más fácil hacer cosas así comunes que ya está, cinco minutos y ya está, y sigo haciendo mi vida. Pero dijo, yo soy el Dios de mi propio universo. Y entonces el profesor dice, ah, qué bueno, me gusta escuchar esto, dice. Dice, porque yo ahora, dice, tengo pensado, dice, cargar mi pistola y pegarte cinco tiros y volarte la cabeza, dice, al otro. Y dice, entonces dice, esta persona le dijo que no, que él no podía hacer esto. O sea, lo que le estaba diciendo al estudiante. Y dice, no, yo también puedo hacer esto. Yo soy el Dios también de mi propio universo, dice. Y para mí, ahora yo he decidido que está bien volarte la cabeza. Me parece bien. Y entonces le dice, ves, como, o sea, como este, o sea, esta lógica que vos crees en tu vida, o que conduce. Si vos tenés tu regla, yo tengo mi regla y todos tenemos mi regla, entonces si yo decido matarte, o que él me hizo enojar al vecino y yo le pego un tiro. Porque yo soy el Dios de mi universo y yo pongo reglas. Entonces no conduce nada esto. A menos que haya un creador y él haya puesto ciertas reglas y nos haya dado un manual, algo, para que podamos, nos vaya bien y podamos conducirnos bien. Y que nos muestre que es lo bueno y lo malo. Entonces ahí sería, cambiaría que viera un creador. Pero si cada uno tiene su regla, terminamos matando. No conduce a nada esto. Entonces, ¿cómo podemos discernir lo bueno y lo malo? No nos olvidemos que Nisaíla dice que Satanás dijo que yo me sentaré, yo subiré. Él quiere sentarse, ¿a dónde? Ah, en el trono de Dios. Como no lo puede, se va contra quién? Contra los hombres, ¿no? O sea, y él quiere ser siempre como Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que gobernar la mente de qué? Le da criaturas. ¿Para qué? Para poder actuar por medio de ellos. Siempre la influencia. No importa, no. Ya está, ya cumplió su... Gracias. Entonces, él quiere ser como Dios. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Quieren que duden de la palabra de Dios, por supuesto, ¿no? Quieren que incluso que nieguen la palabra de Dios, ¿no? ¿Para qué? Para después ofrecerle reino. ¿Dónde vivimos? En Génesis, ¿te acuerdas que le dice? Ah, ¿con qué Dios ha lucho? Y después empieza a cambiarle. No, no suceda. No moriréis, le dijo. ¿Y qué quiere hacer? Hasta el Señor Jesucristo, una vez, ¿qué quiso ofrecer? Le quiso ofrecer, ¿qué? Lo reino de este mundo. Y él siempre está queriendo hacer esto, ¿no? Engañando a las personas. Pero el Señor dijo, escrito está. Entonces, esto nos debe a nosotros ir a ver qué es lo que dice la Escritura. Si fue una creación, es una evolución, ¿no? Y no olvidemos que la Biblia nos dice, mirá que nadie os engaña con filosofías vanas y engaños. Y la filosofía, ¿qué? La filosofía es algo también que se estudia dentro de las escuelas, ¿no? Yo una vez me encontré con un hombre ceguito, él estaba predicando, una de acá de la barra, nadie me decía que quería estudiar filosofía. Yo le estaba mostrando a mí y él seguía, no, que quería estudiar filosofía, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, pero vemos que es el estudio, la filosofía es el estudio de la sabiduría, o sea, del hombre, ¿no? Entonces, ¿a qué nos puede conducir eso? A nada. Algo que trae la evolución, no sé si habéis escuchado alguna vez, la evolución trae el racismo. ¿Por qué? Porque dicen, o sea, que el hombre, o sea, vino del mono, ¿eh? Y como el mono tiene la piel oscura, entonces el hombre blanco tiene que ser superior a lo de piel oscura. Por eso yo estoy perdido, porque yo soy negro, a mí me... Listo, o sea, ¿eh? Yo sabía que para Hitler era lo peor yo, o sea, con mi piel. Entonces, el libro de Charles Darwin, vamos a ver cómo se llama bien, porque ellos habían tenido vergüenza de verdad de ponerlo completo, pero vamos a ver, en este estudio, cómo se llamaba de verdad el libro de Charles Darwin. El libro de Charles Darwin, ¿sabía que ese hombre había estudiado para ser pastor? Él le estudiaba para ser pastor, él le compraba libros, y en una de esas cosas llevaba la Biblia, la Biblia, y se encuentra con esos libros con los que había encontrado antes, y eso es el cambio de la vida. ¿Ven cómo influencia los libros que leemos, o las cosas que leemos? Yo conozco de muchas historias así, de muchos pastores que han leído, estaban preparados, y por leer el libro, y por estar creyendo, ¡ay, quiero aprender esto, quiero aprender aquello de las otras religiones! Y se terminaban metiendo en eso, por no darle tanto estudio de la palabra de Dios, ¿no? Este libro de Charles Darwin se llama El origen de las especies, pero ese no es todo el título de El origen de las especies, sino que es El origen de las especies por medio de la selección natural o la perseveración de razas favorecidas en la pelea por la vida. Aquellos que podrían estar muy focalizados, podrían entender lo que quiere decir esta. Se llama El origen de las especies por medio de la selección natural o la perseveración de las razas favorecidas en la pelea por la vida. ¿Qué está diciendo? Eso está diciendo, o sea, en el bosque castellano. O sea, si sos débil, perdiste. Y esto le da vergüenza enseñar en esta escuela. O sea, hasta el día de hoy no le ponen eso. Pero eso es lo que enseña el libro de él. Por eso vemos que sucede, por qué quedan muchos estudiantes que empiezan a estudiar esto y queda su mente mal después. Esto, no nos olvidemos que incluso en el Antiguo Testamento traía una maldición. Hasta dice que Dios le ponía un espíritu de locura sobre ellos. ¿Por qué? No solo en el Antiguo Testamento, lo podés ver en el Nuevo Testamento. Dice, la ira de Dios está sobre aquellos que detienen la verdad con injusticia. Y Dios los entrega a una mente reprobada. Porque habiendo la... Entonces Dios los entrega a una mente así... ¿Por qué? Porque ellos, habiéndolo conocido, ya sabían de Dios. No es que decían, no sé. Esas personas saben de Dios. Y al saber de Dios, por querer tener un poquito más de estudio, por querer tener la facultad, Y por querer creer... Después vamos a ver más adelante que incluso para admitir ellos tienen que hacer una tesis y escribir algo sobre la evolución. ¿Y los obligan a qué? Si son cristianos, ¿a qué? A mentir y a negar a Dios. El que me niega a mí, yo lo negaré delante de mi padre. Y tiene mucho problema esto. ¿Qué hacer? Después, más adelante vamos a ver... ¿Qué hacer entonces un estudiante? ¿Cómo puedo? Si yo quiero estudiar. No está mal estudiar. Pero ¿cómo poder solucionar estas cosas? Gracias a Dios hay escuela cristiana. Por lo menos acá no hay. Yo creo que hay... Pero acá... Pero... Pero son cristianas... ¿Eh? Son de arismática. Claro. Eso es lo malo. Bueno. Pero... ¿Qué pasa? Charles Darwin pensó que los nativos eran animales avanzados. Pensó en sí mismo que... O sea... Pensó que por la piel oscura... Que eran inferiores. Él dijo... Esta es la palabra de Charles Darwin. Dijo... En algún periodo del futuro... En los... Ahora está hablando de 1800, ¿eh? En algún periodo del futuro... En los siglos venideros... Las razas civilizadas del hombre... Sin duda... Se van a exterminar. El uno al otro. Y las razas salvajes del mundo. Dice... ¿Eh? En 1859... Cuando salió el libro de Darwin... Todavía... Vemos que se... Si estudiamos un poco... Que se podía comprar esclavos en América. ¿Eh? Los negros... O sea... Personas así... De piel oscura... Yo no sé si me comprarían... Yo no sé si se han visto una vez... Yo llegué a ver en el décado 80... O sea, tengo 40 años... Yo vi una película llamada... Raíces... Dura la serie... Con junta, quinta... Así... Muy mala... Muy mala... Se veía ahí... Los negros... De verdad... Película... Una serie muy buena... No, no es como esta serie... De ahora... Canal 8... Canal 10... Así... Que dicen suciedad... Mala palabra... Y que... Si no mostrás algo... No, no sé... Era una serie... Que de verdad... Era... Era una serie... Como la familia... Toda esa cosa... Del año así... Pero estaba... Raíces... Y mostraba un poco de eso... Aunque vos no querías... Mostraba cómo era... De esto... Los esclavos... Y ellos lo vendían así... ¿No? Verá que un director... Dijo... De un museo americano... O sea... Famoso... Dijo... Eh... Que... El estándar... De inteligencia... De un negro adulto... Eh... No promedia... Eh... A insimilado a un niño... De 11 años... Eh... Y... De las especies... Homo sapiens... Eh... Si una persona dijera eso... Hoy... ¿Qué pasaría? O sea... Si yo dijera... En la escuela... Porque estábamos de director... De una escuela... De una facultad... De una escuela... Diciendo... Que un negro... Eh... No promedia... Eh... Así como yo... Grande... No promedia... Su... Su cerebro... De un chico... Así como... Vamos a decir... Tomasito... ¿Por qué soy negro? O sea... O sea... Soy morocho... O luego... Otro es morocho... O sea... Yo no soy negro negro... Pero soy medio morocho... Pero para ellos... Sabía que había diferentes... Para Hitler... Había diferentes niveles... El peor nivel que todavía... Era el judío... Ese era casi mono para él... Ese había que exterminarlo... Y lo que terminó haciendo él... Fue por eso... Por leer el libro de Charlie Down... Después vamos a ver... Que él... Vio que había que exterminar... Esa... Esa raza... Y eso es lo que llegó a ser... Eso es lo que influencia mucho... Lo que... Lo que lees... Lo que ves... ¿No? En la mente... Eh... Entonces cuando el libro... O sea... Esto de la teoría... Porque... No... Vimos que es una teoría... Todo esto... ¿No? Eh... De Darwin... Fue aceptada... O sea... El racismo... Vimos que explotó... ¿No? Que va a perseguir a los negros... Y todo eso... Yo viste muchas películas de estas... Como... Incluso... De esa época en Blanco y Negro... Eh... Decía que no podían aceptar el Evangelio... Por ser negro... Por ser negro... O sea... No podían aceptar... Eso sucedió... ¿No? Y... Decía que... Que habían que... Desaparecer de la faz de la Tierra... Esta... Esta gente... ¿No? Estos... Eh... Seros humanos... Eh... Y algunos... Vamos a decir entre comillas... Supuestos cristianos... Habían empezado a aceptar estas cosas... ¿No? Siempre ha pasado esto... ¿No? Fíjate... Una... Supuesta... Porque cuando decimos supuesta cristiana... Es lo que vamos a estar hablando... Ahora... En un ratito vamos a cortar la primera sesión... Y vamos a tomar un break... Y sigo un poquito después... Con esto... Pero me gustaría poner esto primero... La iglesia mormona... Cree que los negros son inferiores... Y que el señor los creó inferiores... ¿Viste? En todo rubio... Y... Y que... No son la imagen del señor ellos... Ellos dicen... Que Caín y toda la raza negra... Ha sido maldecida con la piel negra... Y le dicen... La marca de Caín... Le dicen a ellos... Yo tengo la marca de Caín para ellos... Un presidente... O sea... De los mormones dijo... Debo decir... La ley de Dios... En cuanto a la raza africana... Dice... Que... Si el hombre blanco... Que pertenece a la semilla elegida... En eso son semillas elegidas... Mezcla su sangre con la marca de Caín... O sea... Con la piel así oscura... Bajo culpa de la ley de Dios... Se recibirá muerte... En el momento... Y así será... Dice... Y eso enseña... O sea... Que incluso... Que la tierra tiene millones... Y millones... Y millones de años... Con el pueblo... Vamos a ver... Que la tierra... Aproximadamente... Entre... Antes que venga Cristo... A los cuatro mil años... Más o menos... Y la venida de Cristo... De unos dos mil años más... Hasta el día de la fecha... Son unos seis mil años más o menos... O sea... Por supuesto... Está la capa geológica... Todo ello que dice... El carbono 14... Todas esas cosas... Pero vamos a ver... Que... Como que incluso... Ellos saben... Que ya... Ya... Incluso... Ya ha dado mal... Pero lo siguen manteniendo... Incluso esto... Esto lo siguen enseñando... Cuando sabemos que todo esto... Es una falsedad... Y ellos mismos saben... Va a ser que se tendría que cambiar... Todo el que... Volverse a Dios... Y nadie... Es como los mismos pastores... Que yo les he predicado acá... Pero que pasa... Pierdo mi sueldito... En mi diezmo... Entonces... Sigo con la falsa... Bueno... Seguí... Los finales del camino... No encontramos... Siempre digo yo... Porque... Cambié el rumbo ahora... Que estaba a tiempo... Porque... Que te sirve... Ir por ese camino... Pero ellos no quieren... Y ellos enseñan esto... También a Moamones... Dice que si... Que si eres un buen humano... Esto es por obra... Que están enseñando... Que si eres un buen humano... Te vas a convertir en Dios... Dicen que Adán... Que Adán se convirtió en Dios... Y eso para ellos... Sería un... No sé... Un pantaleón... Un pantaleón... ¿Cómo se dice un pantaleón? Un pantaleón... Y ellos incluso dicen que ahora... Aparentemente era Adán... Esto no lo escuché... Yo no sabía... Pero el otro sí... Es que ellos no toman café... Toda esa cosa... Pero eso no entra acá... Lo que sí entra acá... Lo que es racismo... La evolución... Que ellos creen... Entonces... Estoy hablando... Ese es el tema... No estoy hablando de lo que es pecado... Tomar un café... Pero ellos enseñan esta cosa... Pero la Biblia... ¿Qué dice? ¿No dice la Biblia que tenemos todo un mismo Padre... El cual hizo una misma sangre... De todas las naciones? Pero ellos dicen otra cosa... Ya no hay griego... No hay... ¿Qué dice el Nefesio? Me parece que dice... No, Nefesio... No, no... No hay griego... No hay chinos... Todos somos uno... Ahora en Cristo... Darwin decía que las mujeres... Que eran... Para Darwin... Las mujeres eran inferiores... Era la cosa así... Eran inferiores... ¿No? Él dijo que el hombre casado... Es un esclavo... Peor que un negro... Dice... O sea... O sea... El que estaba casado... ¿No? Y que el hombre... Es superior... Pero en todas las maneras... ¿No? En todas las cosas... En todas... Dice que es superior... Es solamente de Darwin... Y eso es lo que se le enseña... A aquellos que van a estudiar... ¿No? Voy a hacer esa hoja... Y después a la otra... La dejo ahí... Darwin creía... O sea... En el estado... En la endogamia... O sea... Podés casar con tu familia... Y no pasa nada... Voy a contar un poquito... De lo que enseñan... De ese hombre... ¿No? Ese casó con su primera... Prima... Tuvo 10 niños... Voy a contarlo rápido... María murió... Después del nacimiento... Todos esos hijos... Lo que sucedió... Es por casarse con familia... Por familia... ¿No? Murió en el nacimiento... O sea... Anne murió a la edad de 10... Roberto murió... O sea... Murió a la edad de 10... Retardado... Y murió... Bueno... Nació... O sea... Murió a los 19... 19 meses... La otra hija tuvo un serio problema... A la edad de 15... Y los tres hijos... Y las otras seis... Que estaban... Estaban enfermos... Que Charles... O sea... Charles Darwin... Nadie se confundió... Que Charles Darwin... Charles Darwin decía que... La llamaba... Casi inválidas... Entonces vemos que no funcionó... Esto de cruzarlos con las familias... ¿No? ¿No? También... O sea... Ya recién expliqué que la evolución... La función... O sea... La fundación... O sea... Le da pie... O sea... A lo que vendría a ser... Esto como que no lo había hablado mucho... Pero lo pasé por arriba... ¿No? Pero... Le da pie un poco a la filosofía del comunismo... Esto no... Ahí entraba un poco en la charla de él... De Karl Marx... O sea... Fundador del comunismo... O sea... Esto como que lo pasé por arriba... ¿No? Pero... ¿Qué quiero... Mostrar esto? Que el 75%... O sea... De los cristianos... Que nacen... Por lo menos en hogares cristianos... Promedio... Se promedio a que nadie que empiece a entrar a la facultad... Ellos niegan a Dios... O sea... Por lo que se le empieza a enseñar ahí... Esto es lo que quería hacer ya... Esta no... Vamos a ver otro personaje... Hitler quería que era... O sea... De la raza superior... Eso lo sabemos... ¿No? Y que... Debían dominar el mundo... ¿No? Acá entra un poco de esto... ¿Viste que vimos? ¿Por qué? Porque él leyó el libro... De como esto... De Darwin... Vemos de la especie... O sea que es más superior... ¿No? Selección natural... Entonces... Ahora vemos cómo se metió ahí en Alemania después... Y él trató de hacer... De que su pueblo se conformara a la teoría de la evolución... Fue cuando... Cuando fue... Cuando era niño... Él fue aprendiendo esto... ¿No? Decía que no se veía mezclar con la sangre... De los más puros... ¿No? Pelo rubio... Ojos azules... Con la raza menor... O sea... Aquellos que tienen un pelo rubio... Ojo azul este... Yo soy de raza menor... Ponerlo... O sea... Para ellos... ¿No? Y ellos decían que los orientales eran... Eh... Más... O menos como los monos... Y los africanos negros... Eran predominantemente monos... Y dijo que los judíos eran casi puro monos... Eran casi monos de verdad para él... Eran como monos de verdad... Y Hitler mató... O sea... O sea... Cuando mató a los judíos... Porque pensaban que no... Que no habían evolucionado... Por eso es que los mata... Como ellos piensan que eran razas... Menores... Como no han llegado a la evolución... ¿No es así la evolución? ¿Eh? Que no sea... Que no han evolucionado... No es que enseñe la evolución a qué matar... O sea... La evolución ya sabe... ¿No? Que... Nosotros creemos... ¿Qué dice 2 Corintios 5.17? Que está en Cristo... Nueva... Evolución es... Nueva creación... Por lo tanto... Dios creó todas... Todas las cosas... En Génesis 1... ¿No? Pero ellos dicen de que... No dicen que matar la evolución... Se llama que el hombre va evolucionando... Un mundo así... Y va saliendo... ¿No? O sea... Esa es una... Hay otro que creen que venimos... Después va a una segunda... Cuando me toca la confección... Voy a hablar un poco también de eso... Pero ellos odiaban a los negros... ¿Eh? Cuando Jesse Owen... Esto yo lo vi en blanco y negro una vez... En... 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 Ganó la Olimpiada... En 1936... ¿No? Que soy tan viejo... ¿Eh? Lo vi en un video... En el canal... Cuando estaba allá en el trabajo... Una vez... En la noche... No tenía... Tengo Canal 7... Nomás acá... Nomás de plata... Y... Pero... La Olimpiada... Estaba mostrando la Olimpiada... Se ve como... Y se ve como... Justos que mis hombres... Tengan que ir en contra de este animal... ¿Cuál es un animal? Jesse Owen... Que me hagan... Y se llevó... Y se llevó... Y se llevó... No entiendo... Y me vaya... No sé si viste... Pero... No me río... Lo que se llevó... Me río... O sea... Como... La Ironía... ¿No? Que él... Menospreciando... O sea... Juzgando al hombre... Y... Encima... Terminó... Y él dijo... Que... No es justo... Que sus hombres... Tenían que competir... Con un animal... ¿Cuál era un animal? ¿Viste? Dice... Casi... Eh... El Talmud... Necesita destilarlo... A los judíos... Esto es duro... ¿Eh? Muchos que defiendan a los judíos... No sé... No me encuentro... A los judíos... A los judíos... Dios salve mucho de ellos... Pero en Talmud... Que no es la Torah... No es la ley de Dios... Es algo... Que ellos han puesto... Eso enseña... Que los judíos... Son superiores... Mirá... Los judíos enseñan... Que son superiores... A... Eh... A los que no son judíos... Ponerle... Ellos... El judío enseña que... En su Talmud... Que... Que él es superior a mí... O a vos... Eso enseña el Talmud de los judíos... Eh... No la Torah... Ojo... La ley de Dios no enseña esto... Esto es el Talmud... Dice que son superiores... Y que deben ser... Exterminados... O sea... El judío me quería exterminar a mí... O sea... En el Talmud... Por ser... Eh... Porque dice que... Todo el pueblo gentil... Somos animales... Eh... Y dice que... Aún los mejores gentiles... Deben ser matados... Eso dice el Talmud de los judíos... ¿No? El Corán... O sea... El Corán es el libro santo del musulmán... Eh... Más de cien veces... Dice que... Que uno debe convertirse... En musulmán... Eh... Y si no se consume... Si no se convierte... El musulmán... Debe ser matado... Y dice que Allah... Le dijo a Mohammed... Que todos aquellos que... Que... Que no presionan el mensaje... Deberían ser matados... Clavados en un árbol... Y en sus pies y en sus manos... Deberían ser cortados... Y Hitler decía que... Que los cristianos... O sea... Hitler... O sea... Hitler decía que nosotros los cristianos... Eh... Era la mentira más grande... Porque la Biblia... Él decía que la Biblia enseña que todos somos iguales... Y odiaba cristianos... Y odiaba cristianos... Claro que odiaba la verdad... Porque decía... Nosotros los cristianos enseñamos que ya no... Que todos somos iguales... O sea... En sentido de... Creados por Dios... No que evolucionamos... No que venimos del mono... No que somos con el universo... La Biblia enseña que Dios no ha creado... Y a Hitler no le gustaba eso... Entonces para él era la mentira más grande que había... Y por eso odiaba a los cristianos... ¿Eh? Los científicos japoneses... O sea... Los japoneses... Dijeron... Merecemos gobernar el mundo... Porque tenemos... Mucho... Eh... Menos pelo... En el pecho... Jeje... 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 Porque ellos... Para ellos eran más... Habían evolucionado más... ¿No? ¿Te das cuenta del debate de esto? Y después son científicos... Eh... Y ellos querían gobernar el mundo... ¿No? O sea... Con todas las cosas... Y aquí no vas a... No vas a acordar todo esto... ¿No? Esto... Eh... Fíjate que... Sabemos veces que el cielo... O sea... Dios se ríe... Eh... Y toda esta cosa... Ahora cierro la primera hora... Descansamos un poquito... Eh... Pero... No sé si he escuchado o leído algo de... Como del Feng Shui... O sea que dice... Si vos ponés la puerta cerca del sol... O ponés la camita... Enfocando allá... Si ponés la plantita acá... Dicen los chinos japoneses... Te entra la energía... Y te hace esto... Y te hace esto... Esa es la mente... Y aunque vos no creas... Hay ciegos... Que guían a ciegos... Y van abajo... Por seguir todas esas tonterías... Y negar a... A Dios que ha creado todas las cosas... Y esto... A mí me hace acordar... O sea... Para ir cerrando... A mí me hace acordar... Había un dibujito antes... O sea... No sé si está todavía... Pero había un dibujito que decía... Eh... Decía... Eh... ¿Qué queremos esta noche? Eh... Cerebro... Cerebro... Gobernar el mundo... Pinky... Y decía... Pinky... Cerebro... Pinky... Cerebro... Y se trata de esa gente... Así, ¿no? Como que... Eh... Creen que siempre quieren gobernar el mundo... Y todo esto se debe... A... 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 A un libro, ¿no? Y a donde nuestro... O sea... Aquellos que tienen hijos... Eh... Aquellos que tienen hijos... Eh... Van a mandar a sus hijos a... A las escuelas... A las facultades... Y les van a enseñar que sus hijos vienen del mundo... Cuando las escrituras dicen que... Que hubo un Creador y hubo Dios... Pero lamentablemente... O sea... Vemos que... Como que su mente... O sea... Ha sido reprobada... Y... ¿Por qué? Porque han negado a qué? Han negado al Creador... Han negado a Dios... Y para ello creer que viene... Venir del mundo... O sea... Yo no recuerdo si a Charles Darwin una vez le preguntaron... Eh... Uno levantó la mano y dijo... Eh... Señor Charles Darwin le dice... Sí... Dice... Dice... ¿Me puede decir de... Eh... De qué familia... De cómo... De cuál raza de monos venía su abuelo? Le dice... Dice que se enojó... ¡Je! Pero es verdad... Y yo de verdad no entiendo esas cosas... Porque... Dice... Si vos le enseñás que... Me podemos ver más... 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 En la otra hora... O sea... Podemos saber que algo que... Si vos le decís que... Vos ves una caricatura sobre algo... Sobre... Sobre la... No sé si viste alguna vez algo de eso de la... De la ranita... Que la ranita le da beso a la princesita... Se transforma... En príncipe... Pero si... Ellos incluso empiezan diciendo... Ellos cuando enseñan estas cosas... Dicen... Había una vez... Hace miles y miles... Eso se suena a un cuento... Una mentira... Pero ellos empiezan diciendo eso... Había... Nosotros decimos... La Biblia dice... Porque... ¿Eh? Pero ellos dicen... No hay absoluto... Sí que la Biblia dice... Dice... La Escritura que dice... Jehová dijo... Entonces... Sabemos que sí... Eh... Pero si nosotros enseñamos... Eh... Enseñamos algo así... Eh... Si vos... Si yo te dijera que venís de la... De la... De la rana... Si te das un besito... Y te transformás en un príncipe... ¿Cómo que me dirías? Que es un... Una fábula o un cuento... Pero ellos... Lo enseñan de otra forma... Ellos dicen de que vinimos de la rana... O sea... Venimos a poner el agüita... O sea... Que tenemos como un... Como un... Eh... ¿Cómo que se dice acá en la Argentina? Eh... Renacuajo... Y sale... No sé cuándo... Porque... No sé cuándo creó los pulmones... Porque adentro del agua... Se agona el proceso... Jejeje... No sé cuándo... Pero... El asunto que sale... Y esa ranita... Con el correr del tiempo... Nosotros... Se transforma... En un ser humano... Pero... Eso... El beso de ellos... Lo cambian en qué? Lo cambian en miles y miles... De años de evolución... Para poder llegar... Eso sí que es un cuento del tío... ¿No? Pero... ¿Sabés qué pasa? La gente paga... Mucha plata... Incluso para escuchar esa mentira... Para que sus hijos vayan a la facultad... Y no sólo eso... Para que terminen negando a Dios... ¿Eh? En la segunda hora... Después vamos a ver un poco más... Sobre... Sobre... Sobre lo que es esto... ¿No? O sea... Vamos a ver un poco más... Lo que es la roca... O sea... Un poco más... O sea... Cómo ellos dicen... Que tiene millones de años... Las capas... Que sí... Está un poco de carbono... Un poco de carbono... Entonces... Que ellos... Eh... Cómo... Cómo... Hacen la medición... Para saber... Por qué dicen que el mundo... Tiene tantos millones... Millones de años... Cuando nosotros podemos llegar... A saber... Qué es lo que dice las escrituras... Y qué dice aquel... Que creó las escrituras... Quién es... El Señor Jesucristo... Que dice... Todo se sostiene por medio de él... Vamos a ver... Qué nos dice la escritura... Croación o evolución?